Avancemos un poquito porque se nos acaba el programa y estamos recién en 1930, estamos en problemas, nos pasa habitualmente, nos entusiasmamos, como disfrutamos mucho de hacer el programa nos pasan estas cosas. Bueno, obviamente dijimos Forja, dijimos el comunismo, no podemos dejar de hacer una mención a una querida, no vamos a decir amiga, no la tratamos mucho, pero hemos tenido la fortuna de entrevistarla dos veces, la querida Fanny Edelman, una mujer extraordinaria, una histórica militante del PC, con una interesante capacidad autocrítica de aquellos momentos en que se ha criticado la conducta del partido, y que justamente en estos años que estamos hablando, la década del 30, ella estuvo con su marido en el Socorro Rojo, que era esta organización para atender a los presos, que eran muchos, los presos comunistas, en la dictadura de Uriburu y la pseudo dictadura de Justo, y también, obviamente, la participación en las brigadas internacionales, en la guerra civil española, donde Fanny tuvo la hermosa posibilidad de conocer a Miguel Hernández, a Machado, a tanta gente extraordinaria, ¿no? En aquel momento tan impresionante de la historia del mundo. Así que, un sentido homenaje a Fanny, 100 años bien vividos, intensamente, con una lucidez extraordinaria, una gran mujer, una gran militante, ¿no? Bueno, y evidentemente ya tenemos que empezar a hablar del peronismo, ya hemos hablado mucho del peronismo, así que lo vamos a obviar, acá la primera parte, para ir directamente a lo que fue el lucha y vuelve, ¿no? Toda esta cuestión que comienza, evidentemente, a poco decaído Perón, el reclamo de que Perón vuelva, que va a tener diferentes formas, uno de los primeros, de los que le hemos dedicado un programa, el alzamiento de Valle, ¿no? Tanco, y toda su gente, que termina trágicamente con la operación masacre, y la resistencia peronista, que va a ser muy activa en todos esos años, frente a las proscripciones, de todas las formas posibles, ¿no? Y un recambio de los militantes, ¿no? Y una resignificación de la militancia peroní. Sí, exactamente, gente que no era peronista, mucha gente que no era peronista, que venían del PC, de prácticas, algunos del nacionalismo, una gran cantidad muy importante de la izquierda, se van a ir sumando a la militancia peronista, y este fenómeno que cobra mucha fuerza, uno podría poner una fecha probablemente después del cordobazo, ¿no? Y esos de los 70, de una juventud combativa, la juventud peronista, que va a luchar por el regreso de Perón, y que van a ser quizá los más importantes y activos militantes en favor del regreso de Perón, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, un gobierno que se va viendo acorralado, a partir de los diferentes asos, ¿eh? Tenemos Rosariazo, el cordobazo, segundo Rosariazo, segundo cordobazo, rocazo, tucumanazo, puebladas en todo el país, la aparición de la violencia armada, de la guerrilla, tanto de montoneros con aquel secuestro de Aramburu que hizo tambalear muy, bueno, de hecho, provoca la caída final, ¿no? De Unganía, que venía muy golpeado por el cordobazo, y evidentemente la transición de Leviston, que no dio ningún resultado esperado, que era una especie de intento de tirar algunos puentes al sindicalismo, que ya no fueron aceptados, y finalmente el hombre de la transición, que era el jefe político del ejército, el hombre más inteligente, el que realmente tenía el poder dentro del ejército, que es don Alejandro Agustín Lanunce, un histórico gorila, ¿no? Histórico gorila, hombre que odiaba profundamente a Perón, que además la pasó muy mal, porque osó levantarse contra el gobierno popular en el 51, termina preso en el sur, así que no tenía muchos motivos para quererlo tampoco. Y no lo quiso. Y no lo quiso, y no se quisieron, justamente. No tuvieron la oportunidad de volver a verse. O sea, tuvieron la oportunidad, pero no se quisieron ver, digamos, directamente. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Lanunce, en un documental que hicimos sobre Evita, y él contaba algo realmente extraordinario, ¿no? Que fue gracioso como lo contaba, cuando él asume la presidencia, recibe a Rucci y a los sindicalistas. Entonces, decía que él estaba un poco preocupado, porque a ver qué le iban a pedir estos tipos, ¿no? Qué cosas le iban a pedir, que él iba a poder satisfacer seguramente. Entonces, estaba él y San Sebastián, que era ministro de Trabajo, Rubens. Rubens, sí. Y me dice, bueno, ¿qué quieren, señores? ¿Qué pretenden? El cadáver de la señora. Así. 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 Lo primero. Y, bueno, él le dijo que era un tema muy difícil, que, bueno, que era un secreto de Estado, no sé, que Voltereta le dio. Pero dijo, ahí me di cuenta que ese tema iba a estar muy presente, que ella había estado muy presente en el secuestro de Aramburu, ¿no? Donde hubo consultas incluso en torno al tema. Y, de hecho, quien le va a entregar el cadáver a Perón va a hacer la anuncia, ¿no? Después de todas las negociaciones. Sí, sí. Este, con Cabanillas y, bueno, todos estos personajes. Finalmente él es el que, como él, lo que él llama un gesto de buena voluntad, le entrega el cadáver de Vita a Perón, en Puerta de Ia. Bueno, después de lo que dijiste va a haber gente que nos va a preguntar, ¿y cuándo van a hacer el programa sobre militancia sindical? Bueno, cómo no, cuando quieran. Está bueno, ¿eh? Perfectamente. Vas a ver. Cómo no. Acá lo tenemos al anuncio, lo vamos a escuchar, su palabra, su voz. Bastante de cuartel. Hablando de un invento que hizo él con Morroy, que era un radical, que fue su ministro político, ¿no? Ministro del Interior, que llamó el Gran Acuerdo Nacional. Sí. Que era una campaña donde se lanzaba la apertura política. Un partido que debemos jugarlo todos. Exactamente, donde se recurría nuevamente al fútbol como elemento de propaganda. Los argentinos queremos goles porque los goles son la verdad. Claro. Todas esas cosas. Esa era la propaganda de Nueva Fuerza. Esa era la de Nueva Fuerza que se hacía cargo del discurso oficial, ¿no? Y hay que salir a la cancha. Era toda una simbología futbolera, la del Gran Acuerdo Nacional. Sí, sí. Que perdió por goleada, para decirlo en esos términos, ¿no? Tremendo goleada, tremenda goleada porque sus candidatos, tanto Chami Sondarts, de Nueva Fuerza, como el presidente joven, Ezequiel Martínez, que la revista Humor no paraba de joderlo permanentemente. Que decía que le tenía que pedir permiso a los padres para ir a los actos, ¿te acuerdas? Claro, era muy joven. Era muy joven. ¿Cuántos años tendría? 45 años. Claro, comparado con Balvin y con Perón, era un pibe. Era el presidente joven. Bueno, vamos a escuchar al Cano, al Cano Lanuce, hablar sobre el GAN. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. Bueno, dentro de la convocatoria, la institucionalización, esa palabra que nadie podría pronunciar, institucionalización, ¿te acuerdas que no le salía? ¿A Levy esto no le salía? No, no. Anuncia más o menos. Por eso lo echaron a Levy. Había una fecha límite que era el 25 de agosto de 1972, según la cual el general tenía que volver al país y anotarse para presentar su candidatura. Todo el mundo especulaba cuando venía, si vendría el último día, qué sé yo. Pero en el medio se producen los hechos de Trelew, en los fusilamientos de Trelew, de los que hemos hablado ampliamente aquí. Y esto, además Perón ya había decidido no volver, ¿no? Pero estaba claro que no iba a volver, pero además si faltaba algún argumento para que Perón no volviera, era el clima tremendo que se estaba viendo en el país a partir de esa masacre, dirigida y ordenada por la Junta Militar, sin ninguna duda. Esas decisiones no la toma un capitán. Y bueno, obviamente en un clima de terror, como fue por ejemplo el velorio de las víctimas ahí en Avenida La Plata, ¿no? En la sede del Partido Justicialista, donde el inolvidable comisario Villar entró con una tanqueta y se llevó los cajones directamente, ¿no? Una cosa tremenda. Así que ese era un poco el clima que se vivía en el país. Bueno, eso por supuesto no hacía más que provocar más efervescencia, toda la juventud incolumnada detrás del objetivo de que vuelva Perón y que estaba muy bien que no respetara ninguna de esas normas. Había estos cantitos que, bueno, Anunce decía Perón no vuelve porque no le da el cuero, ¿no? Y los pintadas eran, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas, así, perdón, pero era que se pintaba en aquel momento, ¿no? Así que ese era un poco el clima que reinaba en aquel momento. Y vamos a escuchar al propio Anunce hablando sobre esto del sapo, que también fue tapa de la revista Satiricón en aquel momento, ¿no? Tragarse el sapo, no tragarse el sapo. Presidente, en otro orden. Y es cierto que lo estamos escuchando muy a menudo en todo el país. Pero en las últimas horas ha circulado una versión insistentemente, en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón, usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo o hablar con Perón. ¿Más claro? Bueno, acá nos dice la producción que se nos acaba del programa. Pero bueno, lo que sigue es finalmente el regreso de Perón, que fue complicado, ¿no? Sí. Fue complicado, no fue fácil. 35.000 personas para custodiar a Perón. 35.000 personas y otras tantas que cruzaron el río Matanza, que no la dejaron llegar a Ezeiza. Llovía torrencialmente. ¿Vos estuviste? Yo estuve de entre los que no llegaron. De los que no llegaron. Llovía torrencialmente. Sí, sí, la gente se la bancó, era tremendo. Un día... Cruzó por donde no se podía. Llovía, viste, marrado, claro. Además, y esa idea de que había que llegar porque iba a volver Perón. Y además que había rumores muy firmes y no tan locos de que la vida de Perón corría peligro. ¿Qué pasaba cuando Perón bajaba? De hecho, Perón estuvo prácticamente detenido en esa conferencia. Y realmente había serias dudas de qué pasaba, ¿no? Para esa llegada de Perón y, bueno, todo ese famoso recibimiento de Rucci, la foto histórica del paraguas, ¿no? Sí. Bueno, pero detrás de eso había un mundo, ¿no? Todo lo que fue los preparativos para la vuelta de Perón. La gente que lo acompañó, ¿no es cierto? Bueno, que también eso tenía el objetivo de hacerle guardaespaldas a Perón, ¿no? O sea, la cantidad de celebridades que van a buscarlo a Perón y vienen con él, tiene que ver con esto de cuidarlo, ¿no? De darle ciertas garantías, ¿no? Que así estábamos. O sea, que no se sabía qué tipo de garantías tenía Perón si volvía, como decías vos, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Ahí, Jorge Antonio contaba que Frondizi cumplió un papel importante sacándolo él y estando él en el momento que llega. Este, como dando una especie de garantía para que, porque estaba, había montadas ametralladoras en la puerta del Hotel Internacional. O sea, había elementos que hablaban de que no eran pocos los loquitos que estarían pensando en terminar con la vida en general, ¿no? Bueno, nos quedó mucho para hablar del tema. Nos quedó el avión negro, tantas cosas. Sí, él no me olvide. Disculpen ustedes, pero él no me olvide. Los dedos en B. Tantas cosas, ¿no? Para charlar sobre el tema. Fue un poco inconcluso, pero con entusiasmo. Así que nos van a disculpar. Bueno, seguiremos en otro momento. Retomaremos este episodio tan importante. Quizá podemos hablar del año 72, que fue un año tan fuerte de la historia argentina, ¿no? 72 y la primera parte del 73 en otro programa. Sí, sí. Son claves para entender la historia argentina contemporánea. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Muchísimas gracias.